El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, recorrió las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE para observar las condiciones de operación y tomar nota de las necesidades. En su recorrido el gobernador fue recabando sugerencias del personal que labora en el centro de rehabilitación que atiende alrededor de 500 servicios diarios. El personal manifestó que es urgente renovar el equipo de hidroterapia para reactivar los servicios que son los más demandantes y también solucionar el problema de las calles en mal estado que rodean el instituto. Acompañado de la directora estatal del DIF, Rocío Beamonte Romero, recorrieron además otras instituciones como la Casa Cuna, Luz, Amor y Esperanza, la Casa Hogar, Vivan los Niños, la Casa Hogar, Gertrudis, Bocanegra y el Cadi, Juana Pavón, a fin de verificar su operación y conocer las necesidades más apremiantes. Con información de redacción, informa Coasar TV.